Voy a hacer los mapas de mi abogado ¡Suscríbete al canal! 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 Vieras mamá los huecos que hay allá, los huecos, hasta aquí me llevan, mirá ve. Ay, aquí disfrutando, miren los suscriptores del hermoso mar, wow, que grande, viene una grande. Grande, uy, casi me caigo amigos suscriptores, grande, muy grande, que espumosa esta agua, wow, 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 me llama, nos amamos mucho amigos suscriptores, joder, tres, además. Dos, uno, guau. Aquí, una, grande, 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 enorme, enorme, grande. ¡Mamá! ¡Grande, grande, grande! ¡Amigas! ¡Mamá! ¡Tía Dora ya sabe! ¡Miren cómo van las olas! ¡Wow! ¡Tiene una! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Nos vemos! ¡Mirad! 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 Vamos a mirar el mar bien que yo me pico un animal aquí qué bonito qué bonito miren wow ya puede disculpan por si lo estoy grabando movido pero andar en el mar caminando es algo difícil con los chapaleos de agua antes no me ha arruinado el teléfono me lleva ah 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 ay ayúdame tú ah no sé cuántas veces me va a botar el mar ah todos movidos acabo el video de ahí miren amigos no sé va pues dale tú ah ahí sí se mueve les pido disculpas pero miren esas bolas y un agua tibia rica rica tibiecita el agua amigos suscriptores no sé nada del lado y miren inmensidad de mar les voy a estar tomando y mermulla ya te va ah jajaja vean esas bolas para los que son amantes de la playa vienen unos grandes y ya y y y y ¡hahi y y y y